Muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi gente linda y preciosa, estamos por primar y vamos a ver novedades que siguen llegando para esta primavera 2023. Comenzamos con este vestido en color azul, un azul bastante clarito y es un vestido de punto, de punto bastante fino. Se transparenta un pelín, un poquito, pero bueno, ya sabéis que no hay nada que arregle, una buena ropa interior. ¿Qué hace? Que no se vea nada. Hay de todas las tallas y la verdad que es un punto bastante agradecido porque no es de los que son duros. El mismo modelo ha llegado en color naranja, un color naranja bastante bonito. El precio, 9 euros, está bastante bien la verdad, a un precio de 9 euros. Sí, mirad, por aquí voy a coger, no, me he equivocado, una M, voy a coger una talla L, ya sabéis que siempre comparo con algunas tallitas grandes y mirad, se nota que es mucho más anchito. Y este equivale para una L y una XL, así que la XL, pues vale tanto para la XL como para la 2XL. O sea, da bastante talla. Por aquí tenemos los que son de tira, pero este punto es mucho más grueso. Yo no sé si os llegué a enseñar este color, tiene un precio de 10 euros y es en naranja, como estáis viendo. Luego está en color turquesa, pero repito, como no sé si me acuerdo si lo enseñé en naranja, os lo vuelvo a enseñar. Han llegado estos nuevos también en color azul, me parecen un azul precioso, a mí me gusta muchísimo este azul. Estos son de tela, como veis llegan hasta la talla 48, tiene un precio de 10 euros, se transparenta muy poquito, la tela es bastante fina. Hace como un corte en la forma del pecho, aparte del escote en pico que ya tiene y quedan muy bonitos. También está en este estampado floral, muy floral y aunque me guste el azul, no sé, me ha llamado muchísimo la atención del vestido más floral. Por aquí tenemos pantalones vaqueros cortos. La verdad que han llegado diferentes modelos y siguen llegando más diferentes. A un precio de 13 euros tenemos los Monshors, en color fucsia. Mira, son de los que vienen con una vueltita justo por la rodillita o quizás un poquito más cortitos, diría yo. Pero esa vueltita no se la puedes quitar tú con las manos, se la tendrías que descoser. Así que este estilo de pantalón me gusta muchísimo. Llegan hasta la talla 48 y habían bastantes, como veis, de todas las tallas. El precio está súper bien, 13 euros y también lo tenemos en este color vaquero, en el color vaquero más clarito y en el negro. Así que este año tenemos bastantes pantalones cortos vaqueros. Sandalias que han llegado nuevas, sandalias abiertas con tacón mediano. Tiene un precio, vamos a mirar, de 14 euros. La verdad que son muy bonitas. Este azul petróleo es maravilloso el color. Y luego por aquí tenemos estas sandalias negras. Si no me equivoco, estas sandalias negras ya llegaron el año pasado. Si no me equivoco. Tienen un precio de 18 euros. Me parecen un poquito caras, la verdad. Y empiezan a llegar las sandalias de esparto. Estas son normales, de un color beige, porque no llegan a ser blanco. Y tienen un precio de 18 euros. ¿Llegarán más? Así llegarán muchos más modelos. Así que esto es poquito a poco lo que va llegando. Y luego tenemos a 13 euros estas sandalias en color negro y en color blanco. Ha llegado también este bolso. Un bolso que a mí me gusta bastante. No solo por el color, el azul petróleo. Sino la forma que tiene. Y que a mí me cabe aquí en la cartera perfectamente. Porque yo llevo o pequeñas o las largas. 11 euros es su precio. Bueno, mirad. Todos los corpiños que han llegado. El mismo modelo, ¿vale? Los que os voy a enseñar son el mismo modelo. Diferente color. Mirad que bonito es este color. Es un color precioso. Pero precioso. Un fucsia muy bonito. Tiene aro. Pero se lo podemos quitar perfectamente. Las tiras son regulables. Se engancha por delante. Y la verdad que tiene las transparencias. Y es muy bonito. Luego lo tenemos en este color azul. Tienen un precio de 14 euros. No sé si lo dije. 14 euros. En este azul. Un azul bastante claro. Azul bebé. Y luego ya pues este naranja potente. Para primavera, verano. Sinceramente a mí el azul tan clarito. Pues no me llamó la atención. Sin embargo los otros dos colores. Más fuertes sí. Deportivas. Deportivas han llegado. Estas que me han gustado muchísimo. A un precio de 18 euros. Mirad las rosas. Son muy pero que muy bonitas. Son muy de mi gusto. Y bueno. Qué deciros. Si es que me flipan. También han llegado en color negra. Que ahora las voy a enseñar. Pero en las. Las de color rosado. Quedan bastante. O sea llegaron muchísimas. Y las negras. No sé si es que. Han llegado. Menos que las rosadas. O se han vendido. Bastantes. Porque la verdad. Mirarlas así. En comparación. O sea. Las dos están preciosas. Y las dos son geniales. Pantalones cortitos. Bueno. Llegan para primavera, verana. Estos pantalones. Estos pantalones. Perdón. Cortitos. De tela bastante finita. De estos que son sueltitos. Guau. Que la tela es súper finita. Gustosita. Llegan hasta la talla 48. Y tienen un precio de 7 euros. El precio está bastante bien. Cintura elástica. Da bastante talla. Y estos pantalones. Con unas sandalias. Con unas. Con unas sandalias también de esparto. O sea. Vas ideal. Tu blusita cortita. De tita. De manga. O sea. Son ideales para primavera, verano. Sobre todo para el verano. En color celeste. Como estáis viendo. En color verde kaki. Que parecía otro color. Cuando enfoqué. Y luego por aquí. Vemos este pantalón. Que es muy similar. ¿Qué tiene de diferente? Pues bueno. Lo que tiene de diferente. Es que tiene bolsillo. Y que la tela. Es fina. Pero es un poquito más fuerte. Que los anteriores. Que os enseñé. Y por eso. Tiene un precio de 10 euros. De este modelo. Solo ha llegado en color rosa. Un rosa chicle. Porque el color negro. Es igual que los demás. De los del precio de 7 euros. A 6 euros. Tenemos toda esta. Remesa aquí. De sandalias. Han llegado en color rosadita. Y en blanca. Y ahora mismo están todas. Pero todas las tallas. Que me llamó la atención. Que son acolchaditas. Y que son bastante cómodas. Pero bastante. Y bueno. Son colores. Que la verdad. Me gustan mucho. Para la primavera. Verano. Y ya. Me ganó. Con el tema. De que. Lo veo. Bastante cómodo. 6 euros. Están súper bien. De precio. Bolsos. Bolsos. Han llegado. Estos. En forma de media luna. Y mirad. La peculiaridad. Que tiene. Y es que tiene. Así como. Como si fueran unas líneas. Pero no llegan a ser líneas. Es como. Un bordadito. Que tiene. Diferente. A otros bolsos. Que no tienen nada. Como por ejemplo. Este que vemos aquí. Que es. La misma forma. Media luna. Pero es completamente. Color. Verde. ¿Veis? Y no tiene nada. Así como. Líneas. O pequeñas rascaduritas. Así. Sin embargo. Este. El blanco. También ha llegado. En color negro. Y yo haciéndolo así. Con la mano. Para que veáis. Que tiene como diferencia. Y el verde. También está. En color malva. En un malva. Bastante potente. Que es. Muy bonito. Han llegado. Los dos modelos. Con diferentes colores. Y yo supongo. Que vendrán. Más colores todavía. También ha llegado. De este modelo. Un color verde. Como estáis viendo. Muy. Pero que muy bonito. Un precio. De 6 euros. Son de los bolsos. Pequeñitos. Estilo bandolera. Y también. En color malva. Estaba. Hace poco. En un color celeste. Pero ese. Se puso. En descuento. Así que. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos. Muy prontito. Y nos vemos. Gracias.